Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy los voy a complacer con una receta que me vienen pidiendo mucho por mis redes sociales y es que a la hora de hacer un cake de vainilla, un cake casero de vainilla, vamos a encontrar muchísimas recetas y no sabemos cuál es la correcta. Es por eso que hoy te traigo mi receta favorita de pudín casero de vainilla. Lo único que vamos a tener en cuenta es la cantidad de polvo de hornear que vamos a utilizar. Si aún no sabes identificar según la ubicación de tu ciudad cuánto polvo de hornear debes incluir en una receta, te invito a que veas mi video sobre el polvo de hornear y ahí vas a despejar absolutamente todas las dudas. Otro aspecto importantísimo a la hora de hornear un pudín es la temperatura de horneado. Muchas veces tenemos recetas correctas pero a la hora de hornear o de utilizar los utensilios que tenemos de pastelería no lo hacemos correctamente y es por eso que esos pudines nos salen muy tiesos, se nos resecan, a veces se queman o simplemente la receta no crece o no queda esponjosita. Es por eso que vamos a tener muy en cuenta un utensilio, yo lo tengo aquí, es un relojito de temperatura y con él vamos a identificar exactamente a qué temperatura está nuestro horno. Esas perillas que trae o así sea digital muchas veces no tenemos en cuenta estarlo calibrando y van perdiendo el poder de la exactitud a la hora de nosotros elegir una temperatura de horneado. Es por eso que nos vamos a ayudar siempre de un relojito, yo no horneo absolutamente nada sin tener el relojito adentro ya que es el relojito el que va a estar en el interior de ese horno y me va a decir con exactitud a qué temperatura está el interior del horno. Es innecesario poner a precalentar el horno media hora, una hora y hasta dos horas antes de poner a hornear. Se van a dar cuenta con el relojito que los hornos suben muy rápido de temperatura y yo siempre acostumbro a encenderlos justo antes de empezar a preparar la mezcla. Ya he puesto ese relojito en el interior y ahora sí vamos a empezar a hacer la mezcla del pudín. Entonces tenemos aquí los ingredientes, vamos a necesitar harina de trigo o harina repostera yo siempre prefiero que sea harina repostera porque es mucho más finita y me ayuda a que esa amiga quede súper bien. Vamos a necesitar margarina, mantequilla o pueden dividir la cantidad y poner mitad de margarina y mitad de mantequilla. Voy a utilizar leche, en este caso yo la utilizo de vaca pero también puedes utilizar leche de soya o leche de almendras, la que sea de tu preferencia. Vamos a utilizar huevos, polvo de hornear, un poquito de sal para realzar esos sabores, vainilla y azúcar granulada. Recuerda que el azúcar granulada es esa que utilizamos para hacer los jugos, los batidos en casa. A la hora de empezar vamos a unir todos los líquidos, en este caso la leche con los huevos, vamos a ponerle la vainilla también y por otro lado vamos a unir los secos, que en este caso son la pizca de sal, el polvo de hornear y la harina. Estas dos mezclas las vamos a dejar a un lado porque ahorita mismo solo vamos a necesitar el azúcar y la margarina o la mantequilla o si utilizaste de las dos, en ese caso las dos. Entonces, en un bowl vamos a poner el total del azúcar, vamos a poner la materia grasa y vamos a empezar a batir muy bien. Voy a utilizar una batidora como esta que es manual, sin embargo si tienes de pedestal como la que está allá en la parte de atrás también lo puedes hacer y te va a facilitar muchísimo más el trabajo. Sin embargo, si tienes de estas te voy a mostrar como también se puede hacer con una batidora manual. Vamos a empezar a batir ese azúcar con esa materia grasa, ahí de a poco, miren que apenas lo estoy haciendo en velocidad bajita, ya ahorita vamos a irle subiendo, cuando nos aseguremos de que todo está un poco incorporado para que esos ingredientes no nos vayan a salir volando. Entonces, es en este punto en donde vamos a subirle la velocidad y vamos a cremar muy bien estos dos ingredientes. Vamos ayudando la batidora con movimientos envolventes y ahí vemos como esa mezcla se va a ir tornando mucho más pálido. Eso es lo que técnicamente se llama cremar y es este proceso de blanquear un poco esa materia grasa con los cristales de azúcar. Y ahí veo que toda mi mezcla está bien incorporada y vamos a empezar agregándole ese líquido. Vamos a agregarlo por tandas. Un poco al principio, vamos a irlo mezclando. Subimos un poco la velocidad. Y cuando ya lo vemos completamente incorporado, vamos a agregarle otra parte de esa preparación. Ahí un poco más. Bajita velocidad para que no se me salga nada del bowl. Y ahí sí le vamos subiendo. Cuando ya vemos que no hay residuos por ahí de yema, entonces vamos a ponerle el resto de la preparación. Y batimos. Batimos de a poco. Aquí cuando ya vemos que esta preparación está bien homogénea, entonces vamos a dejar la velocidad, vamos a tamizar esa harina y se la vamos a agregar ya a nuestra preparación. Entonces damos golpecitos. Es importante siempre cernir esa harina porque aunque nosotros la tengamos bien almacenada, así vamos a evitar que de pronto cualquier partícula que se haya ido accidentalmente desde la fábrica quede ahí atrapada en el tamiz. Vamos a mezclar un poquito a velocidad baja para que esa harina no salga volando. Y ahí vamos a ir subiendo la velocidad. Cuando ya vemos que hay señales de la batidora, miren ahí, esto ya está listo. No sobrebatamos tanto las mezclas, simplemente cuando ya estén mezcladas por completo, que yo no vea residuos por ahí de harina o de huevo, ya está perfecto. No la sobrebatamos porque corremos el riesgo de que nos quede apelmazada y se nos endurezca a la hora del horneado. Además de eso, ahorita mismo no pasó, pero hay veces que antes de agregarle la harina se torna como si fuera leche cortada. No te preocupes, esto es completamente normal cuando utilizamos mantequilla o margarina en las mezclas de pudín. Cuando utilizamos aceite no suele pasar tanto, es solo cuestión de darle tiempo, agregar la harina y ya ahí esa mezcla no va a tener exceso de líquido y ese líquido va a entrar a hidratar esa harina y ya se va a ver homogénea como yo la tengo aquí. A mí me encanta hornear este tipo de tortas en moldes altos, casi siempre utilizo dos moldes para que toda la mezcla no quede en uno solo y así se va a hornear muchísimo mejor. Hay personas que lo hacen en cuatro moldes incluso, pero yo prefiero hacerlo en dos tampoco para llenar tanto espacio en el horno. Por eso así cuando tengo que hornear bastantes pudines solamente voy a utilizar dos y alcanzo a hornear quizás cuatro grandes y dos pequeños y todo va a entrar de una sola al horno. Mientras que si lo horneo, por ejemplo, en cuatro moldes por cada tanda de horneado solo podría hornear un cake. Y a la hora de prepararlos para que reciban esa mezcla que hemos hecho solo voy a engrasarlos únicamente en el fondo. ¿Qué pasa? Que muchas veces engrasamos las paredes de los moldes y esa grasita hace que esa mezcla intente subir en el horneado y como está engrasado se va a resbalar hasta que ya llegue un momento en el que esos ingredientes se cocinen en el horno y donde quedó, quedó. Yo al engrasarlo únicamente en el fondo voy a ayudarme de esas paredes para que esa mezcla me crezca lo más que pueda. Así que vas a ver cuando ya lo tengamos finalizado que solamente engrase en el fondo y no se va a pegar en lo absoluto. Aquí les muestro, lo hago con margarina, con mantequilla, la que tengan a la mano y solo en el fondo. Eso sí, bien por todos los lados pero únicamente en el fondo. Mis laterales los voy a dejar así tal cual. Ya luego al final del video les voy a enseñar cómo desmoldo esta torta y aparte de eso les voy a mostrar que no se me pega ni se me quema y me funciona a la perfección solo engrasar el fondo. Para poner la cantidad precisa en cada molde y que todos me queden súper parejos, que no me quede uno más grande que el otro, voy a utilizar una gramera o balanza y así voy a estar súper segura de que la cantidad que puse en el primer molde va a ser igual que en el segundo. Entonces, tengo aquí mi gramera, miren que la he encendido, voy a poner el molde y aquí trae una función que se llama tare. Entonces, voy a hundirla luego de poner el molde y él me lo va a poner en cero. Con esto voy a asegurarme que la mezcla que vaya a poner al molde no contenga el peso de este. Vamos a batir bien esa mezcla para asegurarnos que no quedaron ingredientes por ahí sin mezclar y vamos a ponerle aproximadamente 450 gramos a cada molde. En esta ocasión estoy utilizando molde de 16 centímetros. Ustedes saben que 16 centímetros es el diámetro del molde, es la medida que tiene el molde de borde a borde, por eso es que se llama que es de 16 centímetros. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro molde y ya esto estaría listo para meter a hornear. Voy a poner un paño aquí en la parte de abajo, vamos a darle unos pequeños golpes a la mezcla para que quede bien parejo y para hornear nunca me gusta poner los moldes directamente en la parrilla. Me gusta más utilizar una placa como esta que tengo acá y poner los moldes sobre ella. Así me voy a asegurar que el calor que lleguen a los moldes primero va a llegar a la placa, se va a esparcir súper parejo y van a ver que el horneado va a ser mucho más perfecto. Llevamos a hornear a una temperatura entre 160-170 grados y aproximadamente va a ser entre 45 minutos, una hora, sin embargo, todo depende del tipo de horno que tengamos. Miren estos pudines ya como han salido de perfectos, miren ese horneado ahí bien doradito y duraron aproximadamente 45 minutos. Recuerden que yo les prometí que les iba a enseñar uno, cómo desmoldar y dos, cómo saber a simple vista que ya están listos para sacar del horno. Yo aquí ya dejé enfriar un poquito, está simplemente tibio aquí en la parte de abajo para poderles explicar mejor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos acostumbrados a pinchar con el cuchillo o con un palillo para saber si está o no está y pinchamos y ese palillo nos sale completamente seco, quiere decir que en horno ya este pudín está cocinado. ¿Qué pasa? Lo sacamos y esto sale súper caliente y mientras se enfría la cocción continúa. Es ahí en donde podemos tener recetas perfectas pero si nos pasamos de horno nos van a quedar secas y de un sabor muy desagradable. Ahora, ¿cuál es mi técnica para siempre sacarlos y que me queden perfectos, húmedos y esponjocitos? Ya cuando la parte de arriba toma un color un poco más dorado, un color ya mucho más cremita, lo que hago es que con las yemas de los dedos lo presiono y si me hace colchón firme ya está perfecto. ¿Qué pasa? Si yo lo pruebo con los dedos y se me hunden o me quedan las señales de ellos quiere decir que le falta aproximadamente 10, 15 minuticos más. Todo depende. Una vez los tocamos y esto está completamente firme y ya no se me notan las marcas ya está listo para sacar. Y ahora lo otro que les voy a enseñar es cómo desmoldarlos. Recuerden que solo pusimos grasita en la parte de abajo. Y ahora, nosotros podemos desmoldar el mismo día, podemos desmoldar al día siguiente, cuando son para el día siguiente siempre suelo envolver estos moldes en papel film, espero a que el horno se enfríe por completo y ya luego los dejo hasta el día siguiente allá dentro del horno. Cuando van a durar más de dos días, una semana, prefiero refrigerarlos y si no los voy a usar para esa misma semana, los puedo congelar. Y te estarás preguntando ¿congelarlos? Y si quedan perfectos, sí. Te invito a que pruebes esta receta. Cuando los vayas a congelar, los desmoldas, los metes en bolsitas plásticas o los envuelves en papel film y puedes congelar esta receta hasta dos meses y te darás cuenta que cuando se descongele por completo va a estar como recién horneado. Ahora, como aquí todavía está un poquito tibio, lo que voy a hacer es que con una espátula voy a pasar por todo el borde por todo el borde para despegar porque recuerden que solo pusimos grasa en la parte de abajo y ya una vez hemos pasado por todos los lados damos vuelta y miren cómo sale. Completamente limpio queda el molde, miren que no se pega y simplemente pusimos grasita en el fondo y ya. Así lograremos que se pudimos crezca todo lo que más pueda. Ahora, lo tengo aquí todavía se siente tibio y si no lo voy a desmoldar así enseguida como yo lo estoy haciendo en este momento lo que hacemos es que los guardamos allá envueltos en papel film con todo y molde dentro del horno y al día siguiente me ayudo con el calor de la estufa pasamos un poquito derretimos un poquito esa grasita de la parte de abajo que ya obviamente va a estar fría y pasamos espátula por todo el borde damos vuelta y así desmoldamos. Vamos a utilizar un poquito de calor en la parte del fondo simplemente para que nos desmolde mucho más rápido. Miren cómo nos quedó este cake miren que quedó súper parejito miren que no nos quedó esa montaña en la parte de arriba que muchas veces tenemos que cortar y pues a veces las utilizamos para postres o alguien en casa se lo come pero para nosotros para nuestro negocio y cuando ya nos acostumbramos a hacer bastante cantidad de pedidos ya esto viene siendo un desperdicio para el bolsillo de nosotros entonces miren cómo cuando horneamos correctamente y cuando tenemos recetas ideales logramos que esos pudines nos queden súper parejitos y con eso no vamos a tener desperdicio en lo absoluto y esto es todo por hoy espero que practiques esta receta una vez la pruebes vas a darte cuenta que es espectacular que tiene un sabor exquisito que es bastante esponjosita miren el colchoncito cómo se siente y de verdad que si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte a mi canal y también comentarlo para saber que lo viste hasta lo último vamos a ver